El Pleno del Congreso del Estado aprobó modificaciones en la integración de varias comisiones permanentes y varios dictámenes. Además, el presidente de la mesa directiva dio cuenta a la Asamblea del Informe Anual de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. En la sesión, la representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza presentó una iniciativa que crearía la Ley de Útiles Escolares para el Estado de Guanajuato, mientras que el Grupo Parlamentario del PRI planteó la extinción de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. En el apartado de Asuntos Generales, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propuso exhortar al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que realicen acciones a fin de impedir el uso electoral de los programas sociales. Sexagésima Segunda Legislatura Congreso del Estado de Guanajuato